Muy buenas tardes para todos, en este momento vamos a iniciar nuestro séptimo día, la novena día final, que es la novena de navidad. En este día vamos a poner a todos los niños que en estos días, en estas festividades de navidad, en estas fiestas, no tienen un techo o un hogar. Una, donde vivir, que comer, también vamos a pedir por todas esas mamás que en estos momentos, en estas fiestas navideñas, piensan abortar y que es lo mejor para esquivar el nacimiento de alguien, de un niño, de un bebé. Y nuestro Señor, nuestro Padre Celestial y nuestra Madre María, les dé ese entendimiento de que no aborten. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. El dignísimo Dios, de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, de hecho, hombre, en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a Él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado. Suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las sierras lágrimas que derramó en su pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día séptimo Representémonos el viaje de María y José hacia Belén, llevando consigo a un no nacido del Creador, el Universo. Hecho hombre, contemplemos la humildad y la obediencia de ese divino niño, que aunque de raza judía y habiendo amado durante siglos a su pueblo, con una predilección inexplicable, José, obedecía así a un príncipe extranjero que forma el censo de población de su provincia, como si hubiese para él, en esa circunstancia, algo que la halagase, y quisiera apresurarse a aprovechar la ocasión de hacerse empadronar oficial y auténticamente como súbdito en el momento en que venía al mundo. El anhelo de José, la expectativa de María, son cosas que no puede expresar el lenguaje humano. El Padre Eterno se halla si no es lícito emplear esta expresión, adorablemente, impaciente por dar a su Hijo único al mundo, y verle ocupar su puesto entre las criaturas visibles. El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a la luz del día, esa santa humanidad que él mismo ha formado con divino esmero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Virgen María Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo el profundo recogimiento y divina ternura, con la que aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, santa María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Oración a San José. Oh Santísimo San José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tal excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me habrá sin ser fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gozos para la venida del Niño Jesús. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ven a nuestras almas, ven notar de santo. Osa piensa suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebaja sacro. O Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Oa doná impotente que a Moisés hablando de Israel. Y que un niño débil, muestre fuertes brazos. O raíz sagrada, déjese en lo alto, presentase al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, Lirio de los valles, bella flor del campo. Llave de David, que abrió el desterrado a las cerradas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano, de la cárcel triste que elaboró el pecado. O lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las nieblas tu espendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Espejo sin mancha, santo de los santos. Sigo a la imagen del dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da el misero amparo. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da el misero amparo. Rey de las naciones, Emanuel Pleclar, disraelar, nelo pastor del rebaño. Niño que apacientas con su ave callado, ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da el misero amparo. Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da el misero amparo. Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, vendió su manado, luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven que ya María previene sus brazos, do su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro, se disponía a hacerse de tu amor sagrario Ven a las malas que se repite, ven a las malas que se repite, ven a las malas que se repite Ven a las malas que se repite, ven a las malas que se repite Del débil auxilio del oriente amparo, consuelo del triste luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño dorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven ante mis ojos de ti enamorado, besé ya tus plantas, besé ya tus manos Los tornados en tierra, te tiendo los brazos, aún más que mis frases, te dicen mi llanto Ven a nuestras almas, ven a las malas que se repite Ven a nuestras almas, ven a las malas que se repite Ven a las malas que se repite, ven a las malas que se repite, ven a las malas que se repite Ven a las malas que se repite, ven a las malas que se repite, ven a las malas que se repite, ven a las malas que se repite Ven a las malas que se repite, 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 ven a las malas que se repite Oración al Niño Jesús Acordado, su dulcísimo Niño Jesús, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedernos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, oh Niño Onipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa acogerás y desfacharás oralmente nuestras súplicas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Muchísimas gracias a todos Dios los bendiga Y los invito a que el 24 de diciembre a las 3 de la tarde Hagamos nuestra coronilla a la Divina Misericordia Y... Eso Meditemos un poco el tema de Navidad Los espero y después hacer la novena Muchas gracias Dios les pague a los que nos acompañaron en este momento Y la pueden volver a ver ahorita a las 4.45 pm Mil gracias Dios los bendiga y que tengan una feliz tarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!